La pausa fue muy corta, estamos de regreso en lo nuestro, siempre de la mano con nuestra comunidad, conversando con José Luis Lemos en la parte musical en el segmento Apoyemos a los Nuestros. José Luis ha venido a visitarnos desde Baja California, pues hay mucha gente aquí también en Los Ángeles que le gusta este ambiente musical, los centroamericanos, por supuesto, la música romántica, pues lo transporta a los 70, a los 80, la música que nunca pasa de moda. Así es, esas canciones que nunca las vas a olvidar, que marcaron una pauta que le llevamos en el corazón, en el recuerdo, sobre todo la gente de nuestras generaciones, entonces por eso es bien importante retomar nuevamente las canciones del pasado, porque ahorita las canciones que están en el mercado son de otra época, son gente de reggaetón, banda y otras canciones un poquito más agresivas, pero nuestras generaciones quieren seguir escuchando las canciones que las enamoraron. Muy bien, para nuestra gente que nos está mirando en las diferentes redes sociales, un saludo muy especial, que pueden encontrar la música Añoranzas con José Luis Lemus, cantante y compositor. Ya decía, ¿cómo pueden hacer para localizarlo en las redes sociales? ¿Bajo qué nombre está? Estoy como José Luis Lemus, me pueden encontrar en Facebook como José Luis Lemus, en YouTube como José Luis Lemus, o me pueden llamar al 909-531-3714. Muy bien, amigos televidentes, estamos conversando con José Luis Lemus, cantante y compositor de música romántica. En la pantalla aparece la información para que lo contacte directamente y busque su música en las redes sociales, o puede también contratarlo para cualquier evento especial. José Luis, muchas gracias por compartir con nosotros, mucha suerte, muchos éxitos. Y la otra canción, ¿cuál va a ser? La canción que vamos a cantar ahorita se llama Yo te amo, es una canción muy famosa por el señor Sandro de América, y es una canción muy bonita, espero que les guste. Muy bien, para todos ustedes en lo nuestro, José Luis Lemus. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir, que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esta situación, que nubla la razón, sin permitir pensar, en qué de concluir, el drama singular, que existe entre los dos, tratando simular, tan solo una amistad, Mientras en realidad, se agita la pasión, que nubla el corazón, y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo, tus labios de rubí, de rojo carmesí, Parecen enamorar, mil cosas sin hablar, y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, te siento de sangrar, sin poder conversar, Tratando de decir, tal vez será mejor, me marché yo de aquí, para no vernos más, total que más me da, yo sé que sufriré, pero al final tenderé, tranquilo el corazón, Y al fin podré gritar, yo te amo, yo te amo, por sobre todas las cosas del mundo, Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen enamorar, mil cosas sin hablar, Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento de sangrar, sin poder conversar, Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento de sangrar, Y yo que estoy aquí, para no vernos más, total que más me da, yo sé que sufriré, Pero al final tenderé, tranquilo el corazón, y al fin podré gritar, Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, Hola, les saluda Roshi, para invitarlos al Mercadito Marcos. Carne seca, camarones, pescado seco, loroco fresco, semilla de paterna y de marañón. En artesanía y librería Roshi le tenemos de todo. Mora, chipilín y dulces de feria, hamacas, petates, atarrayas, cumas, machetes, Zapatos típicos, toalla y la sal, trajes típicos y uniformes deportivos. Venga, los esperamos, será un placer atenderle, que el señor le bendiga.